www.piedrasnegras.com 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 ante Yaxilán, en el 608 o 610, hubo ocupación en el sitio por 100 o 150 años más, pero después de eso, es decir, ya nada más hubo ocupación pero ya no hubo registro de estela ni de nada, eso ya se cae. Eso es Pomona, el chiquitito de Tabasco venció a Piedras Negras. Marcadores de juego de pelota. Y aquí izquierda. ¿Sabes por qué inventaron el cero los mayas? ¿Por juego? Claro, nunca notaban los cabrones. ¡Patinarle el circulito ese! ¡Cero, cero! Y dicen que nuestros juegos son aburridos. ¡Hijo de su madre! Es el baño de vapor, consolidado. Único edificio consolidado, me dice Willy. Si todo el área, es decir, el sitio de Piedras, estuviera como... le hubieran hecho lo que hicieron en esta área, estaría fabuloso porque estaríamos ya... Claro. Un sitio... Realmente el paraíso, aquí en ruinas. Ándale. ¡Uff! El baño de vapor funciona todavía hasta la actualidad. Si. Tiene un sistema de auto observamiento, o sea, acopia el agua de lluvia y puede funcionar todavía hasta la fecha. ¡Wow! La entrada. ¡Wow! A ver que tanto se alcanza a ver. ¡Uy! Si se ve. ¡Wow! Aquí yo creo que calentaron las piedras. Y el sauna un temazcal. La parte trasera del baño de vapor. El temazcal. Y pico ahí. Vamos a subir el templo K5. Qué lástima que los arqueólogos tengan tapado el mascarón y lo taparon. Lo protegieron. No solo es quitar el plástico, es quitar una pared de arena. Porque ese árbol se lo está comiendo y está protegido. Tiene que quitar ese árbol. ¡Uff! ¡Qué altos escalones! ¡Wow! Piedras negras. ¿Qué tal los escalones? ¿Eh? Vean el tamaño. Vean mi pie. Vean el tamaño de estos escalones. De los más anchos que he visto. Seguimos subiendo la acrópolis. En esta reconstrucción hipotética, Tatiana deja ver aquí el trono. Ok. Ahora estamos en esta parte. Esta construcción es esta. Y esto que tenemos aquí es esto que está aquí. Ok.